Iniciamos este bloque en Asua, donde maestros de esa provincia, también de Peravia y San José de Ocoa, protestaron este martes en las afueras de la escuela Bartolomeo Legario Pérez, para denunciar supuestas irregularidades en el proceso de la segunda fase de evaluación del concurso de oposición docente. Héctor Abreu nos amplía desde la zona donde se encuentra ese centro educativo. Adelante, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, representantes del ADP de la provincia de Ocoa, Papaní y Asua montaron un piquete en la mañana de hoy aquí en la escuela Bartolomeo Legario Pérez, donde se realizan los exámenes para profesores. Estamos aquí en repudio de la violación a la ley de concurso. Convocaron para hoy, luego de haber violado esa parte. Diciéndole al Ministerio de Educación que se respete en primer lugar. Que se respete. Que se respete la dignidad del maestro, del profesional de la educación. Los profesores se mantienen en la puerta con consigna y han manifestado que no van a permitir la entrada de ningún postulante. Hasta ahora eso es lo que tenemos previsto. Que no pasen los postulantes porque el ADP dijo que no asistieran. Los representantes del ADP que mantienen este piquete ratificaron que el concurso es un fraude. De que no era posible permitir al Minel que siga atropellando lo que es la clase magisterial en el sentido de que ha sido un fraude este concurso. Porque nosotros tenemos los datos que más de 12 mil compañeros que pudieron venir a la segunda etapa hoy no están postulando porque desde el Ministerio se les privó ese derecho prácticamente. Que quedaron con la puntuación necesaria para hacerlo y no la tienen hasta ahora publicada. Los representantes del ADP dijeron que se mantendrán en pie de lucha. Hasta tanto el Ministro de Educación le busca una solución a esta problemática. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. En tanto, profesores de Santiago advirtieron este martes al Ministerio de Educación que en esa provincia no existen las condiciones ni la infraestructura adecuada para el comienzo del año escolar que debe iniciarse el próximo lunes. Luis Manuel Váez nos tiene los detalles. Adelante Luis Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Aquí la Asociación Dominicana de Profesores en la zona norte del país advierte que no hay condiciones para el inicio del año escolar. Le establecimos algunas de las razones por las cuales entendemos y ratificamos que no hay condiciones para iniciar el año escolar. Y hemos mencionado el caso de la Escuela Experimental Emilio Crutón que en pleno centro de la ciudad de Santiago el año escolar entero se pasó con la promesa de que iba a ser reparado y al día de hoy está en peores condiciones. También los educadores de Santiago entienden que no debe de exponerse a miles y miles de estudiantes que se queden sin el pan de la enseñanza al inicio del año lectivo. Que si esos 8 mil docentes a nivel nacional estaban asumiendo docencia, que así debió ser, a nivel nacional hoy hay 8 mil aulas que no tienen profesores. De tal manera, si usted no tiene el recurso humano que es el maestro para formar, para preparar el alumno, ¿cómo va a llamar a docencia? Y ya nosotros creemos que se está jugando con el tiempo. Y en ese sentido entonces la ADP con su Comité Ejecutivo Nacional a la cabeza ha decidido entonces desarrollar todo un proceso de movilización. En tanto que las autoridades educativas de Santiago aseguran que se viene trabajando para el inicio del año escolar el próximo día 19. Las condiciones están dadas para el inicio del año escolar en más de un 98% de los centros educativos. Más que nunca. O sea, el ministerio está trabajando para que el proceso de aprendizaje este año mejore en cuanto a calidad. Los educadores de la zona norte del país se concentraron aquí en las oficinas regionales de educación advirtiendo de nuevas acciones de protesta. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al centro de noticias. Luis Manuel, gracias. Seguimos en la ciudad corazón donde ginecólogos de la maternidad René Clang de Guzmán anunciaron un par de labores de 48 horas a partir del miércoles en protesta por las malas condiciones de la infraestructura de ese centro. El presidente de la filial del colegio médico aseguró que el quirófano presenta filtraciones de agua y carecen de iluminación adecuada para que los galenos realicen los tratamientos médicos. El obispo Diomedes Espinal de la diócesis Mao Montecriste hizo un llamado para que el presidente Medina cumpla las promesas de reparar caminos vecinales y carreteras de la línea noroeste. César Montesinos nos amplía la información desde el tramo carretero de Ajabón, Santiago de la Cruz. Adelante, César. Gracias. Así es, como ustedes acaban de adelantar, el obispo del noroeste, Diomedes Espinal, manifestó que la mayor parte de los caminos intercomunales están en malas condiciones. De igual forma, dijo que la carretera Martín García-Santiago Rodríguez, que tiene muchos años en construcción, tampoco se ha cumplido con esta promesa. Y también reiteró que la carretera de Copey a las Matas de Santa Cruz, así como Santiago de la Cruz, Dajabón, entre otras de la región, están casi intransitables. Incluso yo lo dejé eso a Danilo en la presencia de Gonzalo, ministro de Obras Públicas. Y nada, yo creo que esa carretera nunca la han hecho. Y venir por ahí no solamente en piedra y polvo, sino también que son unos zanjones, zanja profunda que hay porque ya eso no llega ni siquiera camino vecinal. El obispo del noroeste, Diomedes Espinal, espera que el gobierno culmine gran parte de los trabajos que ha prometido en cuanto a la reparación de caminos vecinales y también de carreteras en la línea noroeste antes de terminar su periodo. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno a los estudios. César, gracias. Vamos a Barahona, en donde el presidente Medina participó este martes en la apertura de dos túneles de servicio de la presa de Monte Grande. La obra tiene como objetivo desviar el río Yaque del Sur de su curso natural a través de los túneles y de esa forma posibilitar los trabajos de construcción del muro principal de la presa para evitar inundaciones por la crecida de este afluente. Medina también dio el primer picazo de la construcción del centro poblado, un complejo habitacional que alojará a 390 familias que fueron desalojadas de los alrededores de donde se construye la presa. Estas personas serán beneficiadas con viviendas construidas a 1.5 millones de pesos por unidad. Y en pantalla, ahí les recordamos nuestra pregunta de Twitter en el día de hoy. Queremos saber qué opina usted sobre el hecho de que la Procuraduría General de la República nunca pidió interrogar a los delatores del caso de Brecht, según la Fiscalía de Brasil. Utilice el hashtag Opina SIN y más adelante estaremos presentando sus comentarios. No le cambien.